Esta es la mañana, esto se quema Cuando tú me miras, me envenenas Bailándome como Selena Tocándome, andándome señas Me quedo en tu piel, así como lo mueves Yo quiero darte una y otra vez Quiero saciar tu sed, llevarte a otro nivel Quiero darte todo lo que mereces Yo estoy puesto pa' ti y sabes la razón Que tú quieres de mí, te la pongo en acción Cada noche quiero darte satisfacción Cada segundo quiero aprobar tu pasión Pienso en ti y no lo aguanto Veo mis palabras en tu capción Déjame saber lo que te falta Que yo siempre ando en alta Tres de la mañana, esto se quema Cuando tú me miras, me envenenas Bailándome como Selena Tocándome, andándome señas Me enredo en tu piel, así como lo mueves Yo quiero darte una y otra vez Quiero saciar tu sed, llevarte a otro nivel Quiero darte todo lo que mereces Que yo siempre ando en tu piel, así como lo mueves